Y terminamos con una gran noticia que nos llena de orgullo. Esta noche, César Conde, nuestro presidente ejecutivo de NBC Universal News Group, la organización de noticias más grande del país que incluye a Telemundo, será reconocido por el Hispanic Heritage Foundation con el premio de Medios de la Herencia Hispana. La fundación reconoce el liderazgo de Conde y las aportaciones que ha hecho tanto en la industria de la televisión como en las plataformas digitales y de streaming. Conde y su historia al convertirse en el primer latino al frente de una organización de noticias en inglés. Su contribución tanto en español como en inglés destaca la importancia de los latinos en Estados Unidos. De verdad, César Conde, un líder ejemplar. Desde aquí, nuestra felicitación.